Intro Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX y a un nuevo aniversario en el canal porque el día de hoy 30 de noviembre de 1998 salí a la venta por primera vez ¿Qué mierda es esto? Oh no, oh no no no, no 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 Yo me acuerdo de vos del mes del dinosaurio, puto juego del orto No, no, no te voy a jugar, no me importa que cumples años Sos una basofia y lo vas a hacer siempre Carnívores de mierda, ¿Qué carajo hago con esto acá? Fuera, no, fuera, 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 ningún aniversario Chao, se acabó el video, chao Menos mal, menos mal que había otro juego en este mismo día Porque no pensaba jugar esa mierda que vimos antes Lo que de verdad tendríamos que ver se trata de esto Populous The Beginning o el principio como está acá bien traducido Que es un juego que salió a la venta el 30 de noviembre del 98 También está cumpliendo 20 añitos y es un juegazo de estrategia Pero un juegazo Y este me lo completé, me lo terminé en PC Vale la pena totalmente Así que lo único que vamos a hacer es dar la nueva partida Para ya ver la introducción y empezarlo de una vez Es que tengo muchas ganas Había una cinemática y todo, ¿no? Sí, ahí está hablando Desde la oscuridad surgió el maná El maná Toma eso, Biblia Mira lo que es esto Esto nos parecían unos gráficos de puta madre en su época Dios, hasta veo los píxeles del sol Pero nos parecía genial Y los juegos nunca iban a ser así Como esta cinemática Son los visores del futuro, éramos Parece un tipo, pero no, es una mujer Tiene cara de hombre nomás Mira este Dios, qué graciosas eran esas caldas Básicamente es un simulador de dios el juego Vamos a tener a la chamán Como la líder de la tribu Y a los aldeanos con los que vamos a gestionar nuestra aldea Y atacar A las civilizaciones enemigas Es la hora De la guerra A la guerra Mira, qué bonito juego Por Dios Los tótems a los que tenemos que rezar Sí, hay dirigibles Es una cosa muy extraña el juego Es una civilización antigua Pero vamos a tener barquitos Y globos aerostáticos Por algún motivo No sé por qué dije dirigibles Ah, esta es una invocación genial Cuando llamas a este dragón Para que se coma todos los enemigos No vamos a llegar a verlo Porque hay que avanzar mucho Pero igual Mucho poder Mucha magia Mucho misticismo Muchos planetas Pero en fin Convertiré En un dios Exacto Básicamente Tenemos que ir planeta por planeta Derrotando a los enemigos Para llegar al final Y ascender a ser un dios Pasamos de chamán Acá tenemos el sistema solar Uno de ficticio, ¿no? Básicamente cada planeta Es un escenario Solo podemos usar este al principio Comienza el viaje Y tenemos que llegar hasta el sol Hasta el centro Básicamente Le damos a estar Y arrancamos Lo bueno de este juego Es que todo se hacía Con el mouse A lo sumo La flechita Si te querés mover Más cómodo He creado mi lugar De reencarnación Y el asentamiento cercano Está casi terminado La primer batalla Es casi un tutorial O sea, es muy fácil Mira, está separada La isla De los enemigos Que son acá los rojos Así que básicamente No nos pueden hacer ningún daño Cuando termine La vuelta esta La podemos cancelar Cuando sea, ¿no? Solo que quiero verla Escrita del conocimiento Si regresamos acá Prendemos un nuevo poder Como estamos viendo En la izquierda Solo tenemos el fueguito Por ahora Es la única habilidad disponible Y si mal no recuerdo El problema de otros juegos De estrategia Es que este se hace todo Con el botón izquierdo Del mouse ¿Ves? Los marcamos Y con el mismo botón Decimos a dónde tienen que ir Los mandamos a las casas Y con el botón derecho Cancelamos la selección Los que quedan Sin hacer nada Vengan a regresar acá Vos Vos Y la chamán Por ahora no hace nada Es básicamente Nuestra unidad héroe Que si nos la matan Esta barrita blanca De acá Cuando termina de cargarse Hace que reaparezca acá La chamán Mira Me están dando Habilidades Que es Levantamiento de tierra Marcamos de un extremo a otro Y lo que hacemos es Crear un puente de tierra Para poder cruzar Y ya Y con el fueguito Acá nos muestra el alcance Podemos Si 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 Seguir regresando Sigan regresando Vamos a atacar a este Total Camina solo Y cuando esté dentro del área Mira Le tiene el fuego A la mierda Si cae al agua Muere Por cierto El agua es mortal Acá Un enemigo que cae al agua Chao Vamos a regresar ahora Al tótem Para aprender Una nueva habilidad Bueno En realidad Esta no es una habilidad Estoy viendo que me va a dar El fuerte Que es para convertir A Estas unidades Los bravos En guerreros Y acá aprendí Si La nueva habilidad La nueva edificación En realidad El cuartel Lo tenemos ahí Perfecto Y ese tótem Desaparece Este que hacía No me acuerdo Que nos daba Pero requiere uno solo Así que Que le regrese el dios De hecho Mientras regrese Vamos a hacer Un levantamiento De tierra Solo para tener Más camino Ahí está Las casitas Van mejorando Por cierto Cuando se completa La bagresa Que tiene al costado Y entran Hasta 5 unidades Al final Lo que ustedes Van a hacer Ahora es Bueno Me dio el rayo Gracias Gracias Pero Yo quería Esto Poder hacer el cuartel No me acuerdo Cómo giraba Bueno Lo vamos a hacer acá Cómo giraba La entrada Del mismo Y los árboles Que es lo que se usa Para todas las construcciones Para hacer madera Se regeneran Con el tiempo Si Hacíamos click Ahí está Nos dice la cantidad De troncos Mi cuartel Requiere A ver No me decía cuánto Ya está Ya ganaste Todos los rayitos Gracias Los enemigos No me pueden venir A atacar Porque no hay tierra Para que crucen El chamán enemigo No hace nada Está ahí quieto Y yo voy a usar El rayo Básicamente Para Acabar con sus tropas Perfecto Fue Fue hasta hermoso Lo bueno del fuego Es que puedo tirarlo Donde quiera Espera Quiero asustarlo Ahí está Eso Se cayó Se cayó De nuevo De nuevo Antes de que suba Ahí está Se muere No Tiene un mito Tiene un mito Eso significa Que está por morir Ahora sí Ahora sí Perfecto Mirá Van todos a rodear El chamán Tienen un miedo La única habilidad Permanente Ahora es este El fueguito Que ni sé Cómo se llama Por cierto Explosión Bueno Estas dos Que están como En un color gris Las usás Y listo No No Regeneran No recargan Porque no estudié La cripta Donde me la dan Terminaron el cuartel Perfecto Saben lo que van a hacer Se van a convertir En garreros Vos también Ya que está Mirá Ahí hacen todo fila Necesitas los propios Aldeanos Para convertirlos En diferentes unidades No No queda otra Y acá vamos viendo El proceso ¿Ves? Ahí está Modificado Tenía una forma Para hacer zoom Y eso No me acuerdo Mirá Esta casa ya evolucionó Le faltan dos Así está llena Porque si no está llena De gente No puede evolucionar Al nivel más alto Esta también está mejorando Y acá vamos a tener El último de los soldados Acá nos va diciendo La cantidad Nueve aldeanos Ocho aldeanos Y siete bravos Guerreros No Bravos son Eso Los aldeanos normales No sirven para nada O sea Seamos honestos Mirá Con que Ahí está Con venir A atacar De un rayo El chamán Que encima No tiene punto De reencarnación ¿Ves? Ahí está Lo maté Has matado al chamán Y ganado parte De su mana Que no importa Porque total ya está Cuando se mueren Todas las tropas enemigas Y se le destruyen Los edificios Automáticamente Uno ya gana ¿Ves? Todo celebrando Perfecto Feliz de la vida Se termina de destruir Su casita Mirá Ahí se fue el espíritu De la chamán enemiga Porque son mujeres Por cierto Y ganamos el nivel Las estadísticas Es una boludez Las construcciones Que ganamos En las criptas De conocimiento O magias Nos quedan Para el resto De la partida Y ahora estamos En el segundo nivel Cae en la noche Cada uno Como que nos enseña Algo nuevo De a poquito Vamos aprendiendo Que se hace Pero bueno Da tiempo Para terminar este También ¿No? Modo aéreo Acá ya si Estamos conectados Con los enemigos Tenemos que enfrentarnos A la tribu Matak Presiento que tiene Muchos guerreros Preparados para atacarnos En mi visión Nos ayudarán Poderes mágicos Procedente de una Cabeza de piedra Oh Que misterioso Tiene que haber Alguna forma De llegar hasta ella Si 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 Vamos a cancelar Porque mira Está acá la cabeza De piedra No tengo para levantar Tierra Y ustedes Básicamente Lo que van a hacer Son casitas Casitas Pronto Muy pronto Porque Así se generan Más aldeanos ¿Dónde estaba el Ah ves? Acá Si le regresamos A este pajarito Este Totem En forma de ave Lo que hace Es digamos Activar Eventos del mapa Lo que va a hacer Es levantarnos Tierra Para poder ir A regresar A este totem De acá Y acá estamos Viendo los enemigos Están acá nomás Pero bueno No van a cruzar Mientras no le destruya La torre Aunque necesito Llegar a la cripta Que me da La habilidad De esa de las abejas Que es Genial Mientras aquella sucia No me venga a atacar Con los guerreros No pasa nada Ahí terminamos De regresar Perfecto Vení a regresarle A esto Mierda Esta casita Ya evolucionó A cinco ya evolucionó Mierda Necesita gente dentro ¿Qué pasa? Ah Esta cáncer piedra Te ayudará Más rápido Si mandas allí A dos de tus fieles A adorarla Tranquilo Tranquilo Ya está yendo La diosa también Porque de a uno Mira la barrita roja Sube lentísimo En cambio de a dos Mira, mira, mira Mira como pega el envión No me acuerdo Que me daba Me daba Rayos también Chabón Vení Vos vení acá Porque estoy viendo Que le falta uno Dos Le están haciendo falta En fin Ya terminaré El cuartel En algún momento Ah No El tornado El tornado Tiene poco alcance Pero era genial Entonces vos Tenía una forma genial De hablar Es un idioma Totalmente inventado Me parece que la diosa No está ayudando A la velocidad Sí, sí, sí Está subiendo rápido Solo yo que me pongo Nervioso Ya está Ya está Uh, listo Vengan a ser guerreros Ya cuanto antes Necesito gente Vos, 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 vos Vos también Ahí, ahí, ahí Y la chamán La vamos a poner acá Tenía reencarnación La sucia esta ¿O no? Ah, no, no Todavía no tiene Es recién en el tercer escenario Perfecto Así que si la mato Listo, ya no va a joder Es la más peligrosa Porque la chamán enemiga También puede tirar magia Igual que yo Y claro Me caga Toda mi aldea Me destruye las casas Toda esa mierda Así que lo mejor Que puedo hacer es Esto Destruir su torre de control Vení acá Vení acá Porque el tornado Daña mis tropas también Hay que tener cuidado Donde uno Lo tira Mira, mira, mira Como vuela No voy a destruir nada más A no ser que con suerte Llegué hasta la casa Sí, 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 sí Se los llevo a otros Vamos todavía La voy a dejar acá Porque estoy viendo que Van a intentar avanzar Los muy putos Listo, listo Tengo tropas Mira Creo que sí Hacíamos como una fogata Que es esta Sí Van ahí a bailar Alrededor del fuego Y atacan a cualquiera Que intente acercarse Por si quiere venir La sucia diosa Generaron otra unidad más Perfecto Las casas llegan un momento En el que no pueden hacer más Tropas, me parece Tengo cinco guerreros Ven a hacer la danza del fuego Aquí con tus compañeros Dejan las marquitas en el suelo Y todo Es genial Tenía unos detalles Hermosos el juego Ah, aldeanos inactivos Todas esas mierdas que tenemos A mí me gusta dejar El cuadrito del De la magia Por si tengo que atacar de pronto Estoy viendo que El que estaba en la torre El guerrero enemigo Quedó ahí arriba Pero bueno Mientras no pueda bajar A mí no me jode No sé si había límite De unidades en este juego Más adelante Llegas a tener muchas Pero Supongo que es por La cantidad de casas A ver ¿Qué me decía esto? ¿Quiere esto? 29 de 29 Ah, sí, sí, sí Me parece que si no hago casas No se van generando más En los hogares Así que podría aprovechar Uno que esté al pedo Ah, genial No tengo ninguno libre Bueno, vamos a ir Con la chamán Básicamente a tirar Fueguito acá Lo bueno es que Las magias No hace falta que apuntes a nada Con que marques el suelo Lo tiras ¿Ves? Y vamos a atacar A este que está acá Ahí está Solo para que caiga Y no joda Perfecto Puede pelear Cuerpo a cuerpo La chamán Pero es muy mala No No sirve para nada Y de hecho este fueguito Tampoco mata Las tropas de una Es como Joder, ¿ves? Ven, mira, mira Ahí está Lo bueno es que cada vez Que hay pelea Nos sale una información Para que hagamos click Y vayamos directamente Ahí donde está haciendo El combate Mira, mira Quítate Quítate tú Vamos a tirar Un tornadito acá Uy, mira Cagó Bajó por acá El pobre aldeano Y lo mataron No apunte bien Con el tornado ¿Verdad? No No voy a ni siquiera Destruir la casa Por completo Bien, ¿eh? Genio Voy a tirarle fueguito Solo porque se regenera Rápido Y puede estar Todo el día así Ok Venga, venga, venga Ya es hora Ya es hora De empezar a combatir A ponerse agresivo Vayan, vayan, vayan Hagan desastre Hagan desastre, gente Maten a todo el mundo Eso, eso, eso Pelea Porque total Como son bravos normal Y los míos son guerreros Tienen muchísima más vida Y no me los van a matar Ni de cerca Mirá, mirá Se meten a la casa Vengan a matar A este guerrero Que este sí me puede hacer frente Pero de Ajá, mirá, mirá Vení, cagón Ahí está ¿Dónde vas? Pito Vení, vení, vení Le digo yo cagón Cuando voy a atacar en manada Viste Un valiente El fueguito acá Para que se queden danzando Así la diosa puede venir a rezar a la cripta En paz Rápido Rápido señora Mueva, mueva sus patitas ¿Quiere? Los primeros niveles te los regalaban Eran un chiste para que aprendieras Al menos a moverte y eso Es una pena que con las flechitas haga esto Gire Para ir a los lados hay que darle con el mouse Contra la pantalla Pero bueno Es un juego del 98 Tampoco le podemos pedir tanto Ahora conseguí una nueva magia Que se va a ir regenerando ¿Qué es esto? Abejas Tienen muchísimo alcance Pero lo que hacen solamente es Espantar a las tropas Por ejemplo Si la tiramos acá Salen corriendo los enemigos Que hay adentro ¿Ves? Y con suerte caen al agua Y se mueren Pero otra cosa no les hace Ya los vi Ya los vi guerreros Ya los vi Vengan ¿A dónde van? ¿A dónde van? Pensaba en ir a mi aldea ¿Eh? Cupito Ahí está Ahí agarró uno Y se va al agua Cuando se va al agua El tornado se convierte En un tornado de agua Está todo bien pensado No se crean Es hora de hacer mierda todo ¿Sí? Estoy cansado de estar acá mancito Y lo bueno es que las abejas Solo espantan a ellos A mis tropas no Porque son abejas Preferenciales Que no Voy a alejar a los enemigos De mí Con un pack todo Así, sí, sí, sí Así me gusta Así me gusta Que hagan desastre Y mientras están corriendo Espantados No pueden hacer otra cosa Uh, mierda, 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 mierda Tengo Fuera Aléjense de mí Ahí está Mientras están Espantados Los enemigos por las abejas No pueden atacar Entonces mis guerreros Les hacen daño Y mueren estúpidamente Me encanta que la chamán Enemigo No sé Ah, hija de puta Claro Tiene las putas abejas Me cago Para, 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 para Vengan, vengan acá Vengan acá Vengan acá No me voy a poder acercar mucho Por la puta chamán Si tuviera el rayo Ahora sería genial Pero Ella recarga su magia Igual que yo Así que quizás debería Espantarle a sus tropas Ahí está Ya no tiene aldeanos Así que es cuestión de vida muerta Oh, mira Allá viene la sogra Vení Como está sobre la torre Tiene mayor campo de visión Para eso sirven las putas torres Y Ahí está Ya saben que Vení Vamos a hacer la mierda Ya fue Ahí está, ahí está, ahí está Matenla, matenla, matenla Perfecto Uy Perdón Tiré fuego y maté a mi propio A mis propias tropas Eh, ¿por qué no? Ah, no gané Porque mirá Dijo ¿A dónde vas? Hijo de puta Aprovecho la ocasión No para huir Sino para meterse en mi aldea Vení acá Cagaste, cagaste Te volviste Te volviste Me hace mucho daño Por cierto, eh Mira, mira, mira No puedo ni con un solo guerrero Me va a matar Pero no importa La chamán ha sido asesinada Sí, sí, sí Voy a reaparecer acá Aunque van a ganar los soldados antes Listo Victoria Y salen todos a festejar En mi hermosa aldea Y yo no puedo aparecer Porque se tiene que rellenar la barrita Básicamente eso es el juego, ¿sí? Estrategia, gestión Simulamos ser un dios Y ya Completamos En 14 minutitos No, no sé ni cuánto llevo Pero en fin Lo voy a ir dejando acá Hay muchas más cosas para ver Pero es muy largo Son 25 escenarios Y tiene una expansión Con 10 escenarios más Me parece Crisis de fe Así que Estaríamos todo el bendito día Pero mientras vemos La cinemática de este He tenido una visión Turbadora Será perturbadora La tribu Chumara Volvió a sus propios fieles Contra mí Cuando yo Ah, ataqué Debo encontrar la forma De alcanzar su cripta Del conocimiento Y aprender Cómo usar este poder Contra ella En fin Si les gustó el video Dejen su buen like huérfano Que le vamos a dar Mucho cobijo El comen copado Que va a ser respondido A la mayor brevedad posible Y un suscribe No vendría mal Si no lo hicieron Para formar parte De esta maravillosa Y estratégica secta Donde todos los días Invocamos a un dios Para matar a los dioses enemigos Nada más gente Ah, por cierto Bullfrog Descanse en paz Porque tengamos en cuenta Que la compró Electronic Arts Y en 2004 La desmanteló Así que esta empresa No existe más Por lo tanto Este juego Sería una Band of War ¿No? Te lo podés bajar Gratis No sé Yo me lo bajé gratis Nada más gente Nos vemos Adiós La 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 Puta chaman La la la